Espero que encuentres lo que buscas, porque no voy a volver aquí. Estaba en lo cierto. Esto es todo lo que dejo. ¿Salió y no nos lo dijo? ¿Por qué se ha escondido todos estos años? A lo mejor no se está escondiendo, pero no se ha puesto en contacto con los viejos amigos. Quizá encontró o averiguó algo ahí abajo que quiso mantener en secreto. Zip, ¿has hablado con Takamoto? Me he acostado. No quería verte y le recordé cuánto detestas la palabra, ¿no? Se me da fatal conversar. Supongo que querrá que nos veamos en terreno neutral. Esto te va a encantar. Quiere que os reunáis en las oficinas de Toru Nishimura, que están enfrente de su ático. ¿Nishimura? ¿Takamoto no sabe que somos amigos? No. Solo sabe que Nishimura celebra una fiesta mañana por la noche y que os reuniréis aquí. Esto mejora por momentos. Muy bien, voy para allá. Tendré que buscar algo para ponerme.